En Estados Unidos, un obispo auxiliar de la Arquidiócesis Católica de los Ángeles renunció debido a que tenía una familia secreta, incluyendo dos hijos adolescentes. El Vaticano dijo que el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia del padre Gavino Zavala, nacido en el Estado Mexicano de Guerrero y criado en los Ángeles, donde la Iglesia es acusada de múltiples escándalos sexuales. Un comunicado de Roma no dio razón de la renuncia y solo dijo que el Papa la aceptó bajo la norma canónica que dice que un obispo que estuviera enfermo o no fuera acto para llevar a cabo sus funciones debe renunciar. Zavala, de 60 años, informó a principios de diciembre que tenía dos hijos que viven con su madre en otro estado.